Se sabe que Antonio Gazaya es un artista de pocas pulgas que amparado en sus personajes puede ser despiadado con quien no le cae en gracia. De hecho, cuando en el clásico sketch de la empleada pública en el programa de Susana apareció la ultra extrovertida Lizzie Tagliani, dio la sensación de que el veterano humorista se sintió medio avasallado por la locuacidad de la invitada porque la cosa se puso picante de toque. Lizzie Tagliani con Gazaya explotaron las redes sociales diciendo Gazaya no soporta que le hagan sombra. Es cierto. Tensión entre Antonio Gazaya y Lizzie Tagliani en las redes aseguran que el actor se sintió opacado. Fíjate esto. A mí me dijeron, a mí me dijeron veniste a la Casa Rosada que vas a cortarle el pelo a alguien y se lo voy a cortar. La Casa Rosada Metete en tu lugar, ponete en tu lugar. Estás en la casa, estás en la casa de gobierno. Tendría la lengua muy larga y la boca muy grande, pero cuidadito con lo que decís acá adentro. No, no, esto pero es detector de armas. ¡Oh! ¿Qué es eso? Pero, ¿tiene un piercing? Qué mala leche vos, eh. ¿Un piercing? ¿Una argollita agarrada en la punta? Ay, más quisiera. ¿Por qué suena ahí? ¿Por qué le suena tanto? Qué sé yo, debe ser esta nueva bomba, ya verán cómo viene. Hay algo de metal. Debe tener hilitos de oro. Porque no creo que suene por otra cosa. ¿Y los dedos tiene? En todo caso sonaría Trump. ¿Te usa tanga? No, más o menos. ¿Con la tanga cómo hace? Con la les no. ¿Eh? Con la tanga. ¿Con la lengua? Con la lengua. No, con la les no. Con la les dijo. Con la les. ¿Vos le entendiste con la lengua? No, con la lengua. ¿Qué te voy a hacer con la lengua? Bueno, termine las palabras porque no se le termina de entender. Bueno, pero no vengo a hablar con ustedes. Miren, no voy a estar discutiendo. Anúncieme, dígame, está Liz Italianis. Escribe Rojas, Edgardo Luis, pero se pronuncia Liz Italianis. Pero no tenemos conexión. Petete. Pero mirá que es Vivaracha. Es una otra vida, que no sabés que tiene Vivaracha. Es Vivaracha, la verdad que es Vivaracha. ¿Cómo se dice Alejandro Luis? ¿Qué es? Alejandro. ¿Qué es? Alejandro. Mala ola, mala ola. Se escribe Rojas, Edgardo Luis. Ah, Rojas, Edgardo Luis. Pero se pronuncia Liz Italianis. Pedí la cédula, pedí la cédula a ver qué dice él. A ver, ¿eso qué es? ¿El documento suyo? Se llama Rojas, Edgardo Luis. Pero documento... Se pronuncia Liz Italianis. Se pronuncia Liz Italianis. Sexo F. Tomá. Femenino no falso. Oh, 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 oh. Ay, con esta foto, ¿se anima a salir a la calle con el documento con esta foto? Me animo a salir con esta cara, no voy a salir con ese documento. Mirá lo que era. Uy, qué distinto. Ay, qué impresa. Ay, qué impresa. Pero está genial ahora. Está más flaquita. Sos terrible, ¿eh? Pero tenía la cara redonda. Ahora no. Oh, oh, oh. Era más lindo de hombre. ¿Por qué esa maldad? Me siento cuando me llevaban presa porque no estaba vestida de acuerdo a mi sexo. Ay, no te vi. Hola. ¿Tuvo mucho tiempo presa? No, mucho tiempo no. 35 años. No, no la vamos a poder entrar. No va a poder entrar. Si estuvo detenida, no va a poder entrar. ¿Por qué no voy a... No, no era por un crimen. Era porque se vestía de otra mujer. ¿Por la ropa? Sí, por la ropa. Es discriminatorio. Pero usted da más mujer que hombre, te digo la verdad. ¿En serio? Ay, es la primera que me lo dice. Cuidado. Porque cuando usted decidió usted como hombre ser mujer, tenía que haber puesto una vocecita porque le sale una voz de camionero. Ah, huevo colorado, huevo de campo. Hace un gaucho del medio de la pampa. ¿Usted canta? Sí. Cántenme algo. ¿Qué quiere que le cante? Y algo. Si es arrabalera, cánteme un tango. A ver. Se dice de mí. Ay, mi preciente. No, eso sí. Se dice que... Mujer. Se dice que... Mujer. Mujer, no. Cánteme un tango de hombre. Pero... Tú, le paredón y después... ¿Ves? Tenés razón. Tú, una luz de almacén. Escuchen, escuchen. Está mejor como hombre que... Pero... Sí. Tiene un piercing. ¿Te usa tanga? ¿Se anima a salir a la calle con el documento con esta foto? La voz está bien lindo de hombre. Porque le sale una voz de camionero. ¡Aguantá! Usted tiene que decir ahora que para cantar es hombre, para actuar es señorita. Claro. Y después para ir a ir de compras... Ah, va. ¿Cómo se llama el espectáculo? Liz Italiani recargada. Recargada. A cruzar los dedos. ¿Y ahí te cuenta usted toda su vida? Y ahí cuento toda mi vida. 25 años de vida. Mujer o de hombre a los 25 años. Y de todo. Malo, malo. A los 7 yo ya me quería llamar Carla Marina Marconi. ¿Ese es el nombre que había elegido Carla María Marconi? Sí, ese es el primero. No me lo aceptaron. ¿Está bien? ¿Por qué no lo aceptaron? Ah, no sé. El día de la... ¿Por qué María recién? No, dije Marina, por favor. ¿Pero qué les pasa? Tiene algo en la adicción. Se ha tragado una paja. Y los dientes. Son los dientes nuevos. Tengo miedo que termine muy mal esto. No te olvides que antes de ser Lizzy fue Luisito, ¿eh? ¿Conmigo no? Cuidado. Yo no soy de esas. Que vienen acá, tranquila, que yo voy a pasar a ese lugar. No. Pero, pero, primo. Síntesis. Entonces hay síntesis. Agarra a la vieja, hace un calor tremendo, martes, 4 de la tarde, mi abuela estaba... Mi mamá dice... Claro, hablaba así porque había quedado... ¿Mi abuela era travesti también? No, mi abuela no. Mi papá era travesti. De esta manera, ante la rapidez de reflejos de Lizzy Tagliani y su espontánea forma de manejarse en escena, Gazaya no tuvo mejor idea que salirle al cruce con los tapones de punta una y otra vez. Lo cual terminó dejando expuesto el accionar del humorista, que reaccionó pataleando como el dueño de la pelota, molesto porque se encontró con alguien que jugó mejor. Bueno, íbamos a ponerle como videógrafo, Gazaya tomó de su propia medicina... Pero entre que los chistes de Gazaya atrasaban, digamos... Si traíamos chistes de café fashion de archivo, era más duermo que los de Gazaya. Pegando siempre en el lugar... A parte ya lo hacía ella. Por la del pito, del bulto... Ella lo visitaba, era como... Qué rápida para responder. Y además, qué lindo cuando una persona se puede reír de sí misma. Bueno, eso...